Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alicia Martínez, profesora de Educación Física. En el día de hoy les voy a indicar a la gente principiante cómo empezar su actividad física. La gente que ya dice una actividad en forma regular, le vamos a dar algunos tips para mejorar todo su entrenamiento en periodos de pandemia. Bien, a tener en cuenta ropa, calzado para cuidar su columna, entrada en calor de todos los grupos musculares y, sobre todo, elongar. Hay que elongar. Siempre dicen elonga un poquito. No, no, no. Hay que elongar fundamentalmente las piernas, la cintura, los gemelos, ¿sí? En el próximo video les vamos a mostrar cómo lo tienen que hacer. Este primer ejercicio es para los principiantes. Vamos a hacer piernas, que es nuestro grupo muscular más grande, esta zona que se llama quadracer, ¿sí? Abren bien las piernas, los pies hacia adelante, se sientan y se paran. Pero, ¿de qué forma? Les muestro de costado. Si ustedes hacen esto, está mal. ¿Por qué? Porque hacen palanca con la rodilla y se pueden lesionar, ¿sí? Lo importante es llevar los pies hacia adelante y llevar la cola hacia atrás, ¿sí? Subo y bajo. Miren, tan simple como subirse, sentarse y pararse en una silla, ¿sí? O en un banquito o donde ustedes quieran. Este primer ejercicio. Vamos a tomar un poquitito más del ancho de hombro, las piernas, ¿sí? Van a tener de referencia el banquito para no caerse o, porque no tienen demasiada fuerza, van a bajar hacia atrás, tengan en cuenta la columna y cuando levantan, levantan piernas. Algo tan simple. Si no tienen mucho equilibrio, pónganse cerca de algo o sosténganse con una silla, en el caso de hacerlos en sus hogares, ¿sí? Como para trabajar un poquitito más el equilibrio y, bueno, que no se lesionen, ¿sí? ¿Cómo vamos a ejecutar? Estirar los músculos con los dos ejercicios anteriores que hicimos para principiantes. Me voy a sostener de algún lugar, banco, árbol en este caso, ¿sí? Llevo el talón hacia la cola, ¿sí? Esto es fundamental. La mayoría de la gente lo ejecuta mal. Hace esto, hace esto o lo cruza. Bien ejecutado el ejercicio es talón en la cola, ¿sí? Lo muestro de costado. Y derecho el cuerpo, no hace tampoco esto. Siempre derecho, ¿sí? Si no pueden llegar, se ponen un banquito, ponen el pie y pueden agarrarse también del pantalón. Entonces lo llevan. Pueden ponerse una cinta, una banda elástica. Lo importante es estirar el músculo más importante que trabajamos en los dos ejercicios anteriores. Gracias. 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 Gracias.